No puedo predecir nada, o sea, nada, no se puede. Voy infinito conmigo. Estoy infinito. Igual creo que no hay nadie, se me hace que es un horario muy pedorro. Si pudiera apostar y elegir el resultado, no sé qué onda con este vato, ah, no, pero este fue automático. Ah, no, si no usamos, o sea, un error de los más grandes. Sí, pues puede que haya gente de un red, pero pues, casi casi, estoy mal nomás por contrato, en un evento. Está ya se conectó el vato. No, no, no hace falta strikear, no, o sea, está legal, está legal. Debe estar aquí, cerquita del norte. No sale mi doble shine. No lo uso, pero quiero empezar a usar el doble shine en la presión del espudo. Está más de que yo le digo pista, ¿no? Yo le digo pista, yo le digo stage, cancha. La cancha para el fuchibol. Ok, vamos a ver si llegue al. ¿Chochis? No, no está haciendo así. Sí me la banean siempre, Yochi. A menos que sea Fox, creo que los Fox sí, sí les gusta ir a Chochi. Va, va, va. Vamos a parar. Gracias. 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 Vamos. Entonces, voy a dar el punto example. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.